estamos en aguachapán camino a atacó que pueden ver todos los buses que echan demasiado humo mucho humo que se llena uno pero de humo por eso se enferma uno de la garganta pero ni modo y no se puede cuidar el medio ambiente sálvese quien pueda miren la gasolina como está bien cara ahora en el salvador la gasolina también está súper cara para los salarios que aquí hay o dios mío está tremendo el gasto de gasolina estamos ya se despejó mejor el caminito y vamos camino a atacó es la ruta de las flores que le llaman desde aguachapán hacia atacó apaneca ya creo que va hasta son sonate ahí dice guarde su distancia por eso la vamos guardando pero no se apuran esos bucecitos van bien lentos hay que pasarse porque si no no llegamos ahora al camino vamos está la cordillera del bálsamo todos los cerros de apaneca donde todo el que conecta a la cordillera del bálsamo llega creo hasta allá por san salvador o zacatecoluca por ahí vamos aquí ya está despejado ahorita ya podemos contar con que vamos a llegar un poco más temprano a nuestro destino la calle también es bastante enredada mucha vuelta en todas formas no se puede correr mucho aquí es bien verde aquí es bien bonito porque toda esta zona nunca se ve quemada triste o seca porque como hay hay cafetales cafetales por todos lados aquí en verano e invierno se ve lo mismo en cambio si vamos allá por el lado de metapán ehh para chalatenango toda esa área se ve bien seca tiempo de verano hay por semana santa se ve bien triste todo porque se ve quemado pero aquí no aquí es alegre se ve alegre se ve verde todo nunca llega la crisis de la sequedad y es más fresco también no 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 también si uno quiere ir al lado de la playa ahí está la de Talío, Barra de Santiago, Cuarto de la ULTRA también está Garita Palmera hay muchos lugares donde se puede conectar con esta ruta así bajan aquí llenos de leña, peligroso porque es un conductor que vaya distraído lo puede atropellar también cuando regresan vienen, los traen jalando o caminando pero cuando van para abajo van a todo ar al estilo carro van virados para abajo y bien cargados de leña ahora lo pasamos a este carrito que es un poco nervioso es que andamos un vehículo que corre bastante y eso es bueno ahí y y un 2 y y y va otro lleno de cemento no sé qué cosa concentrado no se tiene ni que lleva esto pero va súper cargado, lo vamos a dejar también allá arriba ya es Ataco, allá se ve que hay montaña y para el otro lado ya está la ciudad de Ataco nos queríamos pasar pero no se puede porque hay mucha curva y se lo pasamos rapidito ahí vamos, ahí vamos todo lo que se ve, todo café, 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 viene una ruta, la ruta no sé qué para Huachapán viene uno sobrepasando, pero cuando viene alguien así mejor los calmamos para que le dé chance a meterse, que hay unos que no se calman, lo que hace cuando lo venga uno que rebalsa es que le da más fuerte y aquí va uno bien despacito y lo pasamos porque este tipo va súper rápido y vamos 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 creo que esta la última curva y ya luego salimos a Ataco llegamos a Ataco pero como aquí vamos todavía para largo vamos a parar aquí se dice Ruta de las Flores aquí vamos para el área de Apaneca pero en realidad vamos para allá para para la playa Costa Azul y por Metalillo o por la Barra de Santiago entonces es que si llegamos a Ataco nos pasamos todavía bienvenidos a no sé qué cosa es de fincas cafetaleras no sé qué cosa es de fincas cafetaleras para aquellos que vinieron por aquí bueno aquellos que alguna vez vinieron antes de irse para el extranjero verdad que les sirva de recuerdo hasta en este video la carretera está muy muy mantenida muy bien mantenida muy señalizada no está pero está muy mantenida y eso es bueno ahí está Ataco ya ya llegamos como pueden ver grabamos desde Huachapán a Ataco alrededor de 12-13 minutos de camino no está tan lejos ahí dice eh dice Zonzonate a la izquierda Concepción de Ataco a la derecha disminuye a su velocidad ahí está su Concepción de Ataco está la entrada pero como digo nosotros vamos a rumbo a Apaneca a Zonzonate nos vamos de una vez con la derecha